Dado el gran desarrollo y transformación de las operaciones logísticas en los últimos años, el crecimiento del comercio electrónico, la velocidad, eficiencia y certeza de la recolección y preparación de pedidos en el almacén adquiere cada día más importancia. En este video te presentaré uno de los métodos más eficientes de recolección y preparación de pedidos, la recolección por olas o wave picking. Quédate para saber más. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén, productividad, episodio número 70, wave picking o recolección por olas. El wave picking o preparación de pedidos por olas o oleadas es una estrategia de picking que consiste en agrupar los pedidos por un criterio logístico común entre los SKUs, asignando un plazo definido para la preparación de los mismos. Este criterio de agrupación de los pedidos puede ser por cliente final, tipo de transportista, volumen o tamaño de la carga, plazos de envío u otros que pudieran ser útiles. De esta forma, la preparación de los pedidos se realiza en distintas olas u oleadas. Los procesos de picking por oleadas y picking por lotes están muy relacionados, cuentan con bastantes características comunes. Su principal punto en común es el de la agrupación de mercancías por un criterio que permita optimizar el tiempo y la distancia que se recorre en el almacén. Sin embargo, el picking por lotes implica que el operario recoge en su recorrido varias unidades de la misma referencia que luego se trasladan a un área de consolidación donde se agrupan y organizan en los distintos pedidos de clientes. La diferencia con el picking por olas es que esos lotes u olas se planifican en un tiempo determinado y con un operario asignado, mientras que en la recolección por lotes no hay un plazo planificado, sino que es conforme van ingresando los pedidos. En el funcionamiento del way picking o picking por olas, el primer paso es el de definir el criterio por el que se van a agrupar los pedidos, que como ya dijimos puede variar en función de las necesidades de la empresa. La agrupación puede ser por el transportistas que se encargará del transporte, el cliente final que recibirá la mercancía, el tamaño o el volumen de los productos o los plazos de envío de los distintos pedidos. Una vez definido el criterio de agrupación, se debe asignar un plazo de tiempo determinado para la preparación de los pedidos. Este plazo de tiempo puede estar en torno a los 30 minutos y hasta 4 horas para cada oleada, siempre dependiendo el tipo de almacén, su tamaño, su distribución y el tipo de producto. Además se debe definir qué operario se encargará de realizar cada oleada de picking, ya que hará toda la recogida de mercancía en el mismo recorrido y en ese tiempo estipulado anteriormente. Finalmente se llevan las recolecciones a un área de consolidación donde acaba el proceso con dicha consolidación y el empaquetado para prepararlos para la expedición del almacén. También se puede dar el caso de que el operario va preparando o consolidando los pedidos en el mismo carro de recolección conforme realiza la recogida de los mismos, aunque esto reduce un poco la eficiencia del proceso. Analicemos las principales ventajas de aplicar el picking por olas. Es un sistema complejo y que requiere de una buena planificación previa, pero tiene grandes ventajas. Se optimizan los plazos de preparación de pedidos, se reducen los tiempos al recoger la mercadería en un mismo recorrido u oleada. Dada la planificación de la ruta, el operario no debe hacer desplazamientos innecesarios una y otra vez para la preparación de cada pedido. Así se optimiza el recorrido minimizando las distancias recorridas en cada ola, reduciendo por lo tanto los tiempos de preparación de pedidos, el tráfico y aumenta también la seguridad en el almacén. Este método permite maximizar la recogida de mercadería de cada operario, ya que no tiene que recoger únicamente productos asociados a un pedido, sino todos los definidos por el criterio de agrupación. Lo que sí hay que tener en cuenta es que al realizar el picking por olas, es clave el proceso posterior de consolidación de los productos y agrupación según los pedidos y órdenes de clientes para su expedición del almacén. Este puede ser uno de los puntos negativos a valorar si no se planifica bien con este método. En todos los sistemas de recolección lo que se busca es conseguir una mayor productividad en la operación del almacén, que fomente la fluidez y que asegure que no haya desajustes en el balance de trabajo. En el caso concreto del wave picking, considerando sus puntos fuertes y debilidades, vemos que se aplica mucho mejor a almacenes que tienen un gran número de referencias de producto con muchos pedidos al día, es decir con una rotación alta de stock. Funciona mejor cuanto mayor sea el porcentaje de productos de alta rotación en el almacén. Si en cambio la mayoría de productos son de baja rotación, generalmente es más útil aplicar un sistema de picking convencional o de recolección por pedido. Se recomienda especialmente en almacenes muy amplios con unidades de carga que son ligeras y además tienen un fácil acceso por parte del operario. Es muy importante también definir qué tipo de estantería se instalará para asegurar que el sistema facilite el proceso de carga y descarga manual de la mercancía de una forma rápida y ordenada. Por ser un sistema de picking complejo y que requiere de planificación, es sumamente aconsejable implementarlo solo si se tiene junto con un sistema de gestión de almacenes, WMS, que facilite y asegure la organización y el plan de cada una de las oleadas y posterior consolidación de los pedidos. Teniendo todas estas variables en cuenta, consideras que es buena idea optar por el sistema de recolección por oleadas en tu almacén, te leo en los comentarios. Y si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.